hola mis queridos amigos como se encuentran en este día el día de hoy te quiero hablar tantito de este geranio que la verdad es que no me arrepiento para nada de haber de haberlo añadido a este jardín a este huerto mi pequeño edén ya que este es bastante bonito su foliaje es bastante verde es un geranio este poquito diferente al típico que yo de los otros tengo en cinco colores diferentes pero este es mi favorito la señora charole me regaló un es que hace tiempo de hecho me regaló tres y los tres pegaron y de ahí he sacado como otros cinco en diferentes lugares de mi jardín así que te lo recomiendo bastante este pega en donde sea con que tengas un sustrato ahí más o menos no es muy exigente y también te quiero mostrar que como estoy regando mi jardín miren que esta manguerita de acá este me ha estado ayudando bastante es bastante larga y te la recomiendo bastante no sé el nombre de la marca pero es bastante larga es de las que se encogen y se y se van este alargando en cuanto más lo jalas tiene varias velocidades y te puedes dar cuenta yo no tengo mucha presión en el agua ya que éste la vengo hablando desde arriba del tercer piso pero te digo que es bastante mide siete metros y medio y se extiende hasta 27 metros me parece así que te la recomiendo mucho y no recuerdo el precio pero no es cara a mí se me hizo bastante económica este para todo lo que me está sirviendo y mira la verdad es que sí que te lo recomiendo este jardín que pusimos acá en el segundo piso ya lleva tres años y uno cuatro años cuando empezó la pandemia es cuando estábamos contando todo esto así que este no se me había ocurrido y vaya que me está facilitando la vida esta es la segunda vez que la uso y ya no voy a dejar de usarla la verdad es que sí que facilita la vida miren por ahí vas lavando el foliaje vas lavando las hojas y a la misma vez vas dándole agua a tu sustrato así que te lo recomiendo bastante muchas muchas bendiciones para ti para tus seres queridos cuídense mucho y por favor regalen un like y suscríbanse al canal bendiciones